desde el pasado viernes por la tarde ya le reportábamos aquí en este espacio informativo la llegada de la nueva caravana migrante es una nueva oleada de migrantes centroamericanos que han emprendido camino desde su país para tratar de llegar a los eeuu pasando por supuesto por el complejo proceso del internamiento hacia nuestro país derivado de la política migratoria que méxico pactó con los eeuu pues en efecto hay un control mucho más estricto en la frontera sur que en otro tiempo fue pues un verdadero queso gruyere no estaba lleno de hoyos por todos lados no había los controles suficientes eso se acabó se terminó y ahora lo que hay pues es un estricto control migratorio ya les cuento este fin de semana trataron por lo menos en dos ocasiones los migrantes que están compuestos pues hombres mujeres mujeres con niños niños algunos acompañados algunos solos personas de la tercera edad o sea un mosaico pues muy complejo de personas que salieron para tratar de llegar a méxico y después a eeuu así que la caravana migrante pues ya les digo ha tenido este primer intento durante el fin de semana que avisaba ya lo que sería un inicio de un proceso complejo como lo es cada vez de que las caravanas migrantes intentan llegar a los eeuu e intentan internarse por territorio nacional así que no ha sido la excepción este fin de semana tuvo que entrar en operación pues este destacamento de la guardia nacional que está tanto en el puente fronterizo como en las instalaciones del río bueno las zonas aledañas al río Suchiate y el fin de semana se lograron ver estas imágenes dramáticas miles de personas que se quedaron porque si alcanzan ya el millar de personas un poco más que se quedaron varadas en el puente internacional que comunica méxico con guatemala son en su mayoría integrantes de esta caravana migrante hondureños esto fue el fin de semana el día de hoy como se esperaba bueno durante el fin de semana los migrantes estuvieron tratando de obtener por parte de la del instituto nacional de migración que la autoridad migratoria en eeuu autorización para cruzar a nuestro país de manera masiva cosa que no sucedió se les dio acceso en grupos de 10 personas con la condición de que contaran con una identificación y que hicieran el trámite correspondiente de asilo a nuestro país esta mañana esta mañana de lunes ante pues la desesperación de quienes estaban esperando una respuesta de las autoridades mexicanas decidieron internarse en las aguas internacionales del río Suchiate que divide a guatemala con méxico para intentar cruzar por ahí la frontera es decir burlando o tratando intentando burlar el cerco humano que ya vimos el fin de semana les puso la guardia nacional y fueron todavía más dramáticas las imágenes de las decenas de personas que se lanzaron por el río a tratar de encontrar pues un punto vulnerable en la geografía de nuestra frontera con guatemala la frontera de méxico con guatemala para tratar de cruzar así que bueno pues fue un momento muy tenso el de hace unas horas en la frontera sur debido a que pues efectivamente llegó un momento en el que los migrantes tuvieron un encuentro físico con integrantes de la guardia nacional quienes les impidieron físicamente el paso los migrantes respondieron con pedradas y lanzándole lo que tuvieran a los policías los policías de la guardia nacional o los elementos militares de la guardia nacional mejor dicho pues tuvieron que hacer algunos incluso se reportan disparos al aire lo que si se está confirmado se tuvieron que lanzar gases lacrimógenos para tratar de deshacer el nudo humano muy complicado que se estaba haciendo ya en esta parte de la frontera así que lo que ya advertíamos desde la semana pasada ahí venía, venía caminando poco a poco y tarde o temprano iban a tener un encontronazo con la guardia nacional pues lo han tenido finalmente el fin de semana lo han tenido el día de hoy han sido momentos muy críticos insisto porque pues esto es un esto es una es una línea delgada en donde la confrontación pues puede rebasar incluso a las autoridades a las corporaciones militares de la guardia nacional por el número de migrantes y bueno pues este esto puede llegar verdaderamente a complicarse han sido pues estas imágenes insisto dramáticas preocupantes porque pues en otro tiempo estas imágenes nos indignaba verlas en el norte en el norte del país cuando los mexicanos cuando migrantes mexicanos primordialmente trataban de cruzar hacia los Estados Unidos y nos encontrábamos o se encontraban ellos con la border patrol bueno pues hoy los centroamericanos se encuentran con la border patrol versión mexicana que es la guardia nacional esta mañana un grupo de migrantes integrantes de esta caravana le mandaron bueno le leyeron una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador solicitando la autorización para internarse a México cruzar y llegar a Estados Unidos con la promesa de portarse bien los escuchamos excelentísimo señor Andrés Manuel López Obrador estimado presidente permítanos presentar nuestro agradecimiento por su gran labor en su gobierno nos dirigimos a usted para presentarle a su persona y al gobierno y al pueblo de México que nosotros las personas de la caravana de inmigrantes somos personas honestas y trabajadoras y venimos de una forma pacífica a dialogar con el gobierno para tratar de llegar a un acuerdo donde todos los miembros de la caravana seamos beneficiados con el permiso de movilizarnos libremente por tierras mexicanas nos comprometemos con usted y con su gobierno a mantener el orden disciplina por los lugares que pasemos sin más que despedirnos sin más que decirnos despedimos de usted esperando una respuesta positiva a nuestra petición atentamente caravanas de inmigrantes de la esperanza Dios es amor 2020 posdata viendo que tenemos mujeres embarazadas con niños esperamos una respuesta positiva del gobierno a más tardar tres horas muchas gracias por todo gracias